Oigan, para esos días donde no tengo mucho tiempo para cocinar un pollito con papas, me saca de apuros. En una cacerola coloco agua, el pollo, pimienta en polvo, orégano, ajo en polvo, sal, hojitas de laurel y una rajita de canela. Así es, una rajita de canela. Le da un sabor diferente y bien bueno. La pueden omitir, pero la verdad se los recomiendo. Después en una licuadora coloco un trozo de cebolla, un diente de ajo y dos tomatitos rojos. Con un chorrito de agua lo llevo a licuar para que quede bien, bien molido. Después procedo a pelar mis papitas y cuando ya las tengo bien peladitas, las corto en trozos medianos. Voy a revisar mi pollito y cuando ya esté bien cocido, procedo a vaciar mi salsa de tomate junto con los trozos de papa. Lo dejo bien tapadito y a fuego bajito, espero a que termine su cocción. Sirvo con un poquito de cebollín en la parte de arriba y listo.